12 pm, subo el nivel al que todos le temen Ser vigilante no es como lo piensan, nadie se atreve, dime a que temes Mira por la oscuridad, ojos que delumbran, hay terror, verdad Sientes ese miedo que no puedes más, mira que la noche acaba de empezar Si llega Freddy, más pa' que lo tomes muy AC, las dos una noche muy crazy, chuches amazing Para que juguemos junto a chica, el gato de Foxy de verdad que está que pincha Juguemos un rato hasta la cima y el pilla pilla, debes tener claro que ya no tiene salida en vida Cinco noches y un infierno, va a salirte, dijo en cero Debes saber, ya estás muerto, debes saber Ya está, 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 ya Al inicio de la noche la pizzería ya cierra sus puertas Soy un huerdea que pasara las cinco noches al cuidado de este local ¿Qué puede pasar? Voy a trabajar, ¿qué va a suceder? No puedo creer He visto en la cámara que ese robot se acaba de mover Me inunda terror, no acaba la noche que empieza el dolor, energía en derroche Me siguen buscando, no sé qué ha pasado, los animatrónicos están acechando Los asesinatos que han ocurrido, los niños perdidos buscan asesinos Me espera el infierno, las cinco noches que buscan acabar conmigo Foxy se ha movido por las cámaras, observo cómo se acerca, lento, lento Foxy se ha movido, lo escucho por el pasillo y chica con su pastelillo Bonnie se acerca, veo su silueta con su caminata que provoca miedo No creo salir de esto, me quiero morir sin sentir este miedo Falta mucho tiempo, no quiero morir, no quiero morir Me inquieta el cartel ¿Qué dicen? It's me Vamos a la pincerea, vamos a la pincerea 5.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.E. ¡Suscríbete al canal!